Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced, con hojas muertas, que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.